Si, cabal un video se llevó ya Ey, pero ya vieron la mega guau al final pa Tremendo cuestón Si, si, la verdad que si Sabes que es lo peor de todo seco El que? Venga, venga por acá Gracias, gracias amigo, gracias En serio, ay Celoso Ya pasó ya Ahora si, ahora si se vino esto chicos Esto se encendió Eso, 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 hermano Eso, eso Eso quiero ver yo Eso quiero ver yo Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Eso está duro Eso Viene lo mejor de lo mejor ahorita Voy a correr Ya van a ver cuando llegue ahí Como que es una bomba Bueno, feliz año nuevo para todos Espero que este año sea de mucha bendición De mucha alegría Y nos esperamos que sigan viendo los videos Y bendiciones para todos Y mira don Johnny, mira don Johnny ¿Dónde anda? Mírenlo, mírenlo, mírenlo No está a gusto como está No está a gusto como está Ay Dios, en lo mejor se está deteniendo Cuidado, cuidado Mírenlo, mírenlo, mírenlo Llega el noveno, llega el noveno Mírenlo, tíres, tíres, tíres ¿Dónde está el noveno? Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Es aquí para que, tíres Y tíres, tíres Tíres, tíres Entonces lo teníamos que ver Excel »Mírenlo, mírenlo Mira, 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 mira Mírenlo, mírenlo ¡Ahí! ¡Trinchera! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Trinchera! Lo mejor fue... ¿Ah? ¿Lo agarró puede? ¿Lo agarramos así? ¡Mire, veí, en lo mejor nos quedamos! ¡No agarró, no agarró! ¡Allá atrás! ¡No agarró! ¡Démosle juego, démosle juego! ¡Aquí lo tenemos! ¡Ah, Dios! ¡Tengan cuidado! ¡Trinchera! 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 ¡Pero todos, ¡trinchera! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 La torre, la torre, la torre. y le faltó pólvora gracias mi amigo, igual feliz año nuevo igualito para los de camperos igualito otra vez llegan, llegan, llegan aún falta, aún falta que rico feliz año nuevo para todos y un próspero año y que sea de bendición feliz año nuevo chicos feliz año nuevo para todos los suscriptores vamos por más 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 gracias 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 hola la familia no lo que no mejor por eso no esté con ella ahorita pues vaya ya fue gracias para todos suscriptores en especial a todos mis amigos más cercanos a mi madrina y padrina de todos a todos a todos en general yo un abrazo fuerte a la distancia y que dios siempre los bendiga a todos y que les dé un próspero año nuevo el año nuevo que dios los bendiga y espero que todas sus metas sueños se cumplan en estos mil visitas bendiciones feliz año nuevo gente que abrazo abrazo gente que dios les multiplique su vida y que los tengan llenos de salud este año 2023 y que si el 2022 fue malo que este sea bueno feliz año nuevo mi gente hermosa dios me la bendiga me la proteja siempre feliz 2023 con muchas bendiciones y allá vaya a la familia qué lindo cuidado que aquí todavía hay cuestitos las de plástico tengan cuidado que si no las van a incendiar rastrillos 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 pues sí pero con escoba no se puede con escoba no se puede sí pero de lejitos pero ese rastrillo mejor todavía bueno se fue el 2022 y ahora comienza 2023 de muchos éxitos primero dios nos regale mucha vida salud prosperidad y también sabiduría y sobre todo para nuestros corazones y que este año sea un año de éxito para todo mundo que el 2022 que el 2022 quede en el abrazo así abrazo a él va don johnny bueno nos gustan los abrazos así a mí no me gusta de macho macho de macho macho de macho macho de macho macho